... Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición del Panorama Regional desde Unidos Televisión en Belville y como siempre decimos, a través de las redes para todo el mundo. Se ha realizado recientemente en la localidad de Chilibroste la última reunión del ente intermunicipal de la Ruta 2 que integra a nueve localidades justamente de este corredor vial. En este encuentro el tema crucial fue el peligro de que no haya más transporte interurbano de pasajeros. Resulta ser que la actual empresa prestataria de este servicio, buses LEP, tiene un problema de caja real. No alcanza con los boletos vendidos, no hay más subsidios al transporte, los costos van en alza, obviamente siempre el combustible que también tiene lo suyo por los aumentos y otros temas que tienen que ver también con cómo mantener una empresa. Por ejemplo, las paritarias laborales aumenta también el costo de los salarios. Así que todo esto ha generado un combo que a la gente de la empresa le genera dificultades para seguir prestando el servicio. Esto ha motivado algunas charlas con los intendentes justamente de este corredor vial de la Ruta 2 que abarca desde Zaira hasta Villa María prácticamente. Y la realidad es que hay que tratar de ver de qué manera salvar esta circunstancia. Algunas de las propuestas tienen que ver, por ejemplo, con hacer un relevamiento en cada localidad sobre la gente que necesita del transporte diariamente y de esa manera garantizar por lo menos en una o dos frecuencias diarias la continuidad del servicio. La gente del transporte indica que la situación es tan agravada que ni siquiera una sola frecuencia podría llegar a prestarse en las actuales condiciones. Así que el tema está planteado, la problemática para los intendentes puede llegar a resolverse con mucha voluntad. Para los habitantes de estas localidades es crucial que se resuelva porque, entre otras cosas, desde estas localidades hacia Villa María, sobre todo, hay muchísima circulación. Por supuesto que desde estas localidades también hacia Belvil y hacia otros puntos de la provincia, pero el corredor tiene mucho que ver con cómo transitar hacia la provincia de Santa Fe y también hacia Villa María. Eventualmente también hacia Córdoba con algunos de los debidos programados. Pero el tema es cómo asegurar las frecuencias. Así que en este informe del panorama regional hemos hablado con las personas involucradas, principalmente en este caso, hará uso de la palabra el intendente de Sintra, Enrique Méndez Paz, ya que es uno justamente de los intendentes afectados. Y también tendremos la palabra del agente del transporte. Pero primero, veamos qué es lo que dice el intendente de Sintra. El transporte es un tema central de este ente, un ente que se crea en su momento por una obra de gas y que tiene en el transporte desde hace años su principal dificultad. La nombrábamos que ya Franco Mogueta, hoy Secretario de Transporte de la Nación, fue quien pudo acercar a la empresa LEP en esa recuperación del transporte post-COVID, que fue muy traumático para nosotros. Y hoy, con Franco en la Nación y aún con Marcelo Rodillo en la provincia y con una empresa, como verán, que es LEP, con mucha predisposición, siguen existiendo dificultades que hoy son económicas, que más concretamente nos llevan a una relación kilómetro-pasaje que no le conviene a la empresa. Pero aún así, los intendentes creemos que hay maneras, seguimos luchando y el jueves en San Antonio nos juntamos la autoridad de los nueve municipios y comunas buscando soluciones para poder acercarle a LEP una nueva propuesta para que este servicio, aún con una frecuencia que tal vez no sea la mejor, no desaparezca y nos permita unirnos, comunicarnos y acercarnos entre estas localidades. ¿Por qué alternativas hay? Yo creo que sí, hay que buscar, hay cuestiones. Desde hace cuatro meses a hoy, los subsidios han cambiado. Realmente la situación económica es otra. El paradigma con el que gobernamos es otro. Pero aún así, el municipalismo sigue buscando soluciones. Nosotros, como intendente, todos tenemos demandas, todos tenemos dificultades, todos tenemos que dar respuestas a múltiples traslados semanales, muchos de ellos por urgencias médicas. Y es ahí donde tal vez podamos pensar en algún sistema de equilibrio entre lo que nos sale ese gasto de transporte, la cantidad de pasajes sobre lo que necesita la empresa para continuar. Pero sin lugar a duda que lo que necesitamos es elevar la relación kilómetro, pasaje kilómetro. Y para elevarla también nosotros le pedimos a la empresa continuidad, previsibilidad, mejor frecuencia. Y la empresa nos pide a nosotros alguna devolución en cuanto a pasajes para que la rentabilidad se acerque a lo que buscan. Es un lindo desafío, uno más de todos los que tenemos como intendente en momentos muy complejos. David Pucheta es uno de los titulares de la empresa LEP, que es la encargada del servicio de transporte interurbano de pasajeros en la ruta 2. Como les decíamos, el tema es plantear cuáles son las formas de salir de esta encrucijada en donde no se venden tantos boletos como antes. Ha habido una sustancial disminución en la adquisición de pasajes, más del 30%, nos decía justamente el entrevistado, y los costos han aumentado notablemente tanto en materia laboral como de insumos. Así que la exposición justamente del empresario. Nosotros actualmente ya hace 3 años que estamos prestando el servicio de la localidad de Zaira a Villa María por la ruta 2 y de San Antonio de Littín hasta Belvil. De Zaira a Villa María se están prestando 3 frecuencias semanales. Eso empezó después de la pandemia y nunca fue acrecentando. No hay demanda de pasajeros, excepto los viernes y los días lunes. Actualmente los intendentes han invitado justamente a la empresa a juntarse en esta reunión del ente número 2. ¿Con qué finalidad? En realidad la finalidad fue exponer de la empresa lo que viene sucediendo desde el 2024 con la quita de los subsidios, que se hace de una situación bastante compleja y la caída de pasajeros en 2024. ¿Ha caído notablemente el índice de pasajeros que han tomado o que están tomando el servicio? Y los pasajeros han caído en alrededor del 30%. ¿Esto qué representa para la empresa en relación a los esfuerzos para que siga dando el servicio? En realidad nosotros los recorridos que prestamos, nosotros somos una empresa que tiene 100 colectivos aproximadamente y nosotros acá disponemos de 2 y nosotros hacemos el transporte aquí sin pensar en rentabilidad y ha perjudicado en que hoy se complica la operación. ¿Esto qué significa al corto y mediano plazo? Que estamos analizando propuestas y análisis de modificación, a lo mejor, de recorrido, de horario, hablando con los intendentes para buscarle una solución. ¿Cuál sería para ustedes la solución más equitativa o más justa para poder mantener justamente la prestación? Y estamos analizando recién algún recambio de recorrido, en alguna situación, alguna ayuda, a lo mejor de los intendentes. Estamos analizando. Esto empezó con el tema de la caída de los subsidios, ¿verdad? En realidad es una línea que no es rentable en sí para las empresas, pero en una empresa nosotros prestábamos el servicio sin ganar rentabilidad, pero no poniendo dinero para la operación. Luego le quita los subsidios, trasladó los subsidios a la tarifa, el costo de la tarifa, baja un 30% también de pasajeros, no solamente por eso, sino porque cae un poquito el motivo y origen del viaje. O sea, en este momento la empresa está sosteniendo la línea como de lugar. Estamos sosteniendo la línea, o sea, hoy da pérdida para operar la línea, el recorrido. ¿Cómo quedaron con los intendentes? Quedamos en una próxima reunión para el día, la semana que viene, para ver alternativas. Uno de los referentes de la Ruta 3, sin dudas, es la localidad de Chilibroste y su intendente César Morena ratificaba la problemática por el transporte que se está viviendo en estos días. Todavía están aseguradas las frecuencias. Lo que se ha planteado es que en las condiciones económicas en que actualmente se desempeña la empresa va a ser imposible avanzar justamente con la prestación de este servicio. Así que Chilibroste sería una de las localidades afectadas si no se sigue dando. Por lo tanto, se están evaluando distintas propuestas. Una intención es una nueva reunión de los intendentes en estos días, justamente para conocer cuánta gente de cada localidad puede necesitar del transporte de manera diaria y de qué manera poder asegurar justamente desde los municipios o la adquisición o el subsidio también hacia este servicio. Así que bueno, la palabra del intendente de Chilibroste al respecto. Uno de los temas que hemos tratado es lo del transporte, que nos viene preocupando desde hace un tiempo, desde la pandemia a esta parte, ¿no es cierto? Que dentro de todo se le ha encontrado la vuelta, pero no definitivamente a la solución que buscamos todos los intendentes que conformamos el corredor de la Ruta 2, ¿no es cierto? Así que bueno, en esta oportunidad estuvo gente que representa a la empresa de buses LEP, que hace el recorrido aquí por la localidad de Chilibroste, ¿no es cierto? Y bueno, en definitiva, tratando de buscar la solución entre la empresa, conjuntamente con todos los intendentes que conformamos este ente. Hemos, como quien dice, pasado un cuarto intermedio para la semana que viene para poder encontrar una solución. Nos ha dejado allí una propuesta, esta persona encargada de la empresa, nosotros como ente también lo vamos a pensar. Y bueno, en definitiva, estamos trabajando arduamente para tratar de solucionar este problema de transporte, ¿no es cierto? Que, bueno, nos tiene preocupados a todos. Bien lo manifestó allí esta persona en la reunión, que el tema de los subsidios, ¿no es cierto? Sobre todo los subsidios que vienen de la Nación, que han sido recortados, es un poco la cuestión que nos tiene aquí para solucionar. Así que veremos, yo soy optimista, creo que lo vamos a solucionar, creo que lo vamos a solucionar, y bueno, en eso estamos, ¿no? Concretamente, Intendente, el señor David Pucheta, de quien se trata, ha manifestado la problemática que tiene la empresa de continuar prestando el servicio. Sí, efectivamente, bien lo manifestó allí David, es un tema, por eso es que casualmente nos preocupa, ¿no? Ha manifestado que la decisión un poco de la empresa es de cortar el servicio. Así que, bueno, está toda la predisposición de los intendentes para solucionarlo al inconveniente, y que no lleguemos, por supuesto, a esa determinación. Así que, bueno, por eso le vuelvo a repetir, soy optimista. David también, como representante de la empresa, muy bien predispuesto, y bueno, creo que se ha abierto una mesa de negociación, una mesa de diálogo. Así que, en el transcurso de la semana que viene, nos vamos a volver a reunir, todos los intendentes que conformamos el ente, para, bueno, diagramar y tratar de darle una solución a este tema, ¿no es cierto? Otro de los temas que se abordó durante la última reunión del ente Ruta 2 ha sido el tema de la seguridad. No sólo por la aplicación de la ya tan mentada ley de seguridad que se aprobó en nuestra provincia de Córdoba en diciembre del año pasado, y que todavía aguarda el apoyo en cada localidad a través de sus respectivos consejos deliberantes, sino también de qué manera en el mientras tanto puede ir asegurándose una mejor prestación del servicio de seguridad. Y una de las formas, por ejemplo, es la intercomunicación. Resulta que los intendentes de la Ruta 2 están trabajando sobre un proyecto en donde cada comunidad va a estar alertada por lo que pueda suceder en la comunidad vecina. Y esto a través de la tecnología. Es una de las variantes, pero a su vez, en cada localidad la idea es capacitar a, por ejemplo, agentes municipales en materia de seguridad, por supuesto no en materia de represión, como sí está habilitada la policía de la provincia de Córdoba, pero sí, por lo menos, en todo lo que concierne a la prevención. Estos son algunos aspectos analizados y, por supuesto, durante esta reunión el intendente de Sintra, Enrique Méndez Paz, comentaba justamente al finalizar el encuentro lo siguiente. Lo importante de la Guardia Urbana es que quien fue dirigente central de este ente, Ángel Lito de Vilaco, hoy es el secretario de Seguridad, y tiene sobre sí estos programas que es innovador. La verdad que la ley de la seguridad en la provincia de Córdoba es innovadora, es una nueva propuesta que aterriza, que llega con capacitaciones, que llega con mejoras en las cámaras, en los centros de monitoreo, pero que también le interesa a Buquet como pueblo santafesino, donde estamos pensando como ente que Zaira pueda llegar a transmitir su experiencia. Bueno, ustedes habrán escuchado que el jueves se juntan cada una de las guardias urbanas y de quienes se están capacitando para empezar a compartir experiencias y para armar una red colaborativa donde por ahí las guardias urbanas de las localidades más próximas puedan llegar ante eventos importantes. Lo que sí celebramos de esto, que el ente no se quedó en la mira, que firmó los convenios, que capacitó, que está preparando espacios. Yo creo que va a haber en los próximos 60 días algunas guardias ya iniciándose, pero que también se está pensando en cómo llegar a los pueblos más remotos del ente con colaboración, con este trabajo democrático que significa que en Ana Sumarán, que en Buquet, que en Zaira, que en Silvio Pélico también las guardias puedan hacer pie, puedan colaborar una con otra y seguramente esto será determinante en la prevención. Nosotros tenemos muy claro que las guardias urbanas, locales, son auxiliares del corazón de la seguridad provincial, que es la policía de la provincia de Córdoba, pero que tienen mucho por hacer en nuestros pueblos, que seguramente con la capacitación le estaremos dando mucho más recursos a esas personas que a veces suben a un auto de seguridad ciudadana y que desde hoy tendrán respuestas a partir de tener una nueva capacitación, más conocimiento y seguramente una ley que los ampare. El Intendente de Chilibroste, César Morena, ponía énfasis, destacaba, que entre las distintas comunidades de la Ruta 2 se suman más de 14.000 vecinos. Esto significa cuidar bienes, propiedades y la humanidad de mucha gente que necesita el resguardo material y personal. Así que el tema de la seguridad es un tema que ha venido para instalarse y ver de qué manera los municipios pueden contribuir a ella. Yo puedo hablar de lo que es lo local, aquí en la localidad de Chilibroste, que hemos firmado convenio ya oportunamente con el Ministerio de Seguridad de la provincia, venimos trabajando con lo que es la seguridad ciudadana y lo que va a hacer ahora la Guardia Urbana. Tenemos ya tres personas de nuestra localidad que están destinadas para ese fin y bueno, es un tema que también lo hemos llevado adelante en esta importante reunión que hemos tenido aquí del Ente. Es más, se ha conformado ahora allí también un grupo que va a representar, que cada localidad va a tener representantes, ¿no? de lo que es la Guardia Urbana para llevar adelante capacitaciones y tratar de ayudar a aquellas localidades que lo han manifestado allí en la reunión, como es el caso de Ana Sumarán, el caso de San Antonio Litín, que todavía no tienen representantes de cada localidad en la Guardia Urbana, tratar de ayudarlos a que puedan conformar la guardia de su respectiva localidad y bueno, en definitiva, lo que intentamos como Ente es trabajar en conjunto las nueve localidades que conformamos más de 14.000 habitantes entre las nueve localidades, así que es un número importante. Bueno, por supuesto que es importante esto de la Guardia Urbana, nosotros lo venimos trabajando en la localidad de Chilibroste de manera muy bien y ha tenido una aceptación muy importante de la comunidad. Otro de los temas abordados durante la última reunión del Ente Ruta 2 ha sido el tema de la educación y la cultura. Y estuvimos hablando con uno de los referentes del Ente Intermunicipal Cultural que está trabajando activamente en distintas facetas al respecto. Se trata de Pablo Alel, quien a su vez es el director de Cultura de Nuetinger y con un programa muy variado. La idea es que entre los distintos municipios de la Ruta 2 haya intercambio de artistas, haya intercambio de capacitaciones, la posibilidad de acceder a distintos eventos artísticos, todos en consumo, al unísono, para poder, entre otras cosas, organizarse mejor y de esta manera facilitar el acceso a la cultura a muchos vecinos que de otra manera no lo podrían hacer. Así que la propuesta está echada y justamente alguno de los planteos nos decía Alel al respecto cómo se podrían materializar. Un poco la idea que se planteó en esta reunión hoy y fue un pedido de los intendentes también es de democratizar aún más de lo que se está haciendo estos programas, estas propuestas, con el resto de los municipios que a lo mejor no cuenta con una Secretaría de Educación o una Secretaría de Cultura formalizada y que esa tarea recae a lo mejor en algún otro funcionario. Bueno, el compromiso es que los programas y las propuestas giren por todo el territorio del Ente Ruta 2 y bueno, y seguir trabajando de manera conjunta como lo venimos haciendo. Hay una iniciativa que siempre ha sido quizás el ensueño de tantos intendentes y gestores culturales que es compartir. Y en ese sentido, una de las ideas es ver si los artistas de cada una de esas localidades pueden ir rotando, pueden ir exhibiendo lo suyo, mostrando lo suyo, no solamente con artistas de las otras localidades sino también a otro nivel. Bueno, una de las propuestas que surgió en la reunión anterior fue conformar un grupo con los emprendedores también de cada una de las localidades para que en la medida que se organicen ferias de emprendedores podamos contar con la participación de estas personas. De esa manera también vamos a estar sumando no solamente aspectos culturales como muestras artísticas o otro tipo de muestras sino también dándole la posibilidad a nuestros artesanos de poder compartir en todos los eventos, en todas las ferias que cada uno de los municipios organice la participación para que puedan dar a conocer sus productos. ¿Se viene alguna actividad en especial? ¿Algo que ya podríamos empezar a decir? ¿Ya se está trabajando en conjunto? Bueno, ya estamos, sí, estamos trabajando hace cinco años que venimos trabajando de manera conjunta con los municipios tenemos nuestra muestra arte en pelota que está recorriendo días atrás estuvimos en Leones haciendo la presentación del balón de Leones y donde la muestra vaya estamos presentando cada uno de los balones de las distintas localidades también tenemos un concurso de cuentos para estudiantes de sexto grado en este caso la temática es la libertad estamos trabajando ya en nuestro próximo encuentro anual que es la fiesta de los pueblos también en donde premiamos y otorgamos certificados a todos los artistas y a todas las personas que participaron de las propuestas del Ente Cultural del Sudeste y bueno, gestionando y generando más participación incluso vínculos con la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba y también con nuestra agencia Córdoba Cultura así que, bueno, el trabajo es arduo las propuestas son muchas y bueno, esperamos contar con participantes en cada una de ellas Primera pausa en este envío informativo regional luego de estos consejos comerciales más información